Buenos días, soy Hernán Fabio López, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y actualmente uno de sus vicepresidentes. Me dirijo a todos sus integrantes para recordarles que del 21 al 25 de este mes de septiembre se llevará a cabo el Congreso Anual del Instituto, que por vez primera, por circunstancias que son hechos notorios, luego de 40 años de reuniones ininterrumpidas presenciales, en esta última versión, la 41, lo hará de manera virtual. Es oportunidad única para lograr una debida actualización en los diversos campos que comprende la disciplina procesal y además verificar la central labor de los semilleros presente y futuro de nuestras disciplinas jurídicas. Inscríbete y procura que otros también lo hagan, pues el Congreso es abierto. Un cordial saludo.